Buenas tardes, bienvenidos a Mesa y Mantel, el programa de PTV Málaga en el que disfrutamos y mucho de la cocina, además todos los días nos contamos con un gran cocinero, un gran cocinero de aquí, de nuestra tierra, de nuestra provincia que ha sabido llevarla a todas partes saboreándola de la mejor forma posible, innovando y manteniendo esas tradiciones que hacen de nuestra cocina un estandarte único en el conjunto del universo, donde podemos lucir galas y donde podemos presumir de una gastronomía envidiable. Tengo la suerte de contar hoy en Mesa y Mantel con Rubén Antón, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí Rubén. Y aquí estamos. Desde Archidona me vienes. Y venimos a preparar un par de cositas representativas nuestras y pues a demostrar un poquito de nuestra cocina y de Archidona. ¿De Archidona donde has estado 13 años me has dicho? Sí, durante 13 años, los últimos 13 años he estado en el restaurante Archidona, allí en Archidona, un proyecto muy bonito que inició Francisco en Archidona. Continúa, vaya, el restaurante sigue además súper fuerte, un sitio muy bonito, una reforma nueva hecha, una cocina muy consolidada ya en el panorama gastronómico malagueño. Y yo necesitaba otras necesidades más familiares, separarme un poquito, tener un poquito fines de semana y demás y he decidido enfocarme en el camino por otro sitio, pero siempre con ellos y para mí en mi casa y mi familia y lo serán siempre. Bueno, te seguimos en redes, así que tenemos que estar pendientes al Instagram de nuestro amigo Rubén Antón, que lo podrán encontrar fácilmente, con que busquen su nombre en Instagram y donde vemos que además de ser un gran cocinero es un gran corredor porque es runner, entonces lo lleva todo para adelante. Bueno, en parte es una de las cosas que me gustaría retomar, porque disponer de fines de semana libres, porque yo siempre he sido de carrera, pero las que terminaran allí al lado del restaurante, si había un trail en Archidona, pues hacerlo corriendo y acabar después de hacer 26 kilómetros y tener que meterme en la cocina aún estando con agujetas y todo. Entonces ahora puedes poner un poquito de tiempo para disfrutar de eso también. Está muy bien, tiene que haber periodo de todo. Yo no te quiero entretener porque tenemos poquito tiempo para la cocina, ¿qué nos vas a hacer? Pues mira, traigo dos cositas, como yo sabía más o menos el tiempo que disponemos y demás, son cositas sencillas dentro de lo que cabe, las traigo también con unos poquitos de paso adelantado por si tenemos que dejar enfriar y demás. Y uno de ellos son dos aperitivos, especies de aperitivos. Cuando nos montamos una mesa para comer en el restaurante, por ejemplo, o en casa, ponemos una cenita romántica, ponemos una velita en el centro de la mesa, vamos a hacer una velita comestible con lo suyo, con unos productos muy malagueños como la zanahoria morada y cuadras bajas, la tenemos por aquí, un poquito de aceite de oliva de allí de mi tierra, podemos usar esta variedad gordal y miel. ¿Y miel? Sí, mantequilla, la dejamos enfriada y tendríamos pues nuestra velita para sentarnos en la mesa y mientras empezamos a comer, tenemos nuestra velita allí montada, pues nos tomamos un aperitivito que va a ser un carpaccio de champiñón portobelo, un platito sencillo que se alinea con un poquito de aceite también de allí, tenemos otra variedad, antes hemos utilizado el gordal, ahora vamos a utilizar esta variedad que es también de archidono, un picual y un poquito de vinagre, un poquito de trufa, champiñón cortado muy finito, le ponemos tres tipos distintos un poquito de almendras, un poquito de queso y fuera. Lo cuentas así de fácil, ¿verdad? Pero a ver si en vuestras casas sois capaces de hacerlo igual, porque aquí te vamos a intentar copiar a Rubén como ovejo podamos, que hay cocineras y cocineros más expertos, ahora mismo están viendo en pantalla los ingredientes, que nos lo ha facilitado Rubén en un alarde de generosidad, porque son recetas que podrías haber guardado. Mi receta de toda la vida, yo siempre he dicho que mi receta es de todo el mundo, yo no tengo nada que ocultar y además la cocina está abierta para todo. Si es quien la hace, si al final es quien la hace, ahí tienen los ingredientes por si queréis tomar nota de las dos recetas que nos ha comentado, de esos dos entremeses que nos anima a compartir la cena romántica o con la familia o nosotros solos, que muchas veces llegamos para a cenar y no cocina uno para uno solo Rubén y dice, ¿qué me hago? Pues me voy a hacer unas tapitas buenas, en este caso estamos hablando con un doctor, en el, ha dicho entre mes, pero la tapa, o sea, galardonado por mejor tapa, te quiero decir. Bueno, sí, siempre en el ir buscando… Y en la cuna de la tapa, te quiero decir, que eso es duro, ¿eh? Siempre hemos ido buscando cómo poner Archidona, que supieras, ¿dónde podemos ir Archidona? Hay un sitio, pues siempre hemos tenido que ir buscando cómo nos conocieron, empezamos moviéndonos, que si las ferias no enterábamos que estaba la feria de tapa de Málaga y empezamos venir, pues las tres primeras ediciones, veníamos a la Plaza de Toros durante una semana y un año creo que, en el 2015, ganamos la mejor tapa de la feria de la tapa de Málaga, un arroz que hacemos, que ya se ha quedado en patrimonio en el restaurante, es una cosa que no puede tirar, que va montado en una pecera, o un arroz que digo yo que es un arroz submarino, que va con una espumita de gaspachuelo malagueño, y hecho con platos, todo con productos más Alga Kodium y demás. Luego, con ese fuimos entre los seis finalistas de Madrid Fusion, las seis mejores tapas de España, y luego, pues años después, pues seguimos probando y siempre poniendo el panorama para que nos vieran dónde estábamos y empezamos a participar en un concurso que había de etapa ibérica, que organizaba de COVA en Córdoba y allí, el primer año que participé, quedé segundo, y al año siguiente me volví a presentar y conseguí quedar primero. El primero de Córdoba era el primero de Andalucía, iba a una final nacional en San Sebastián, donde de distintas zonas de España que habían quedado primeros, pues había una final allí, en el Cursal, en la cuna de la gastronomía para mí, porque fue muy bonito, el Cursal lleno de los mejores cocineros de España, y la entrega de premios, y allí conseguimos ganar la mejor tapa ibérica de España. Tenemos muchas más cositas, pero tampoco se puede contar mucho para cocinar. Vamos a entrar en directo a nuestro galardonadísimo chef, que te invito a que me digas por dónde empezamos y si yo tengo que hacer algo. Pues mira, vamos a empezar, un poquito de esta cebollita, me voy a poner por aquí, una puntilla, si quieres. Perfecto. ¿Tú cuál vas a utilizar? Coge la puntilla. Pues vamos, yo sin tabla ni nada, me voy a poner aquí a lo grande, que vamos a cortar la cebolla. Y mientras tanto, si quieres, pues me vas contando esta receta, un poquito de dónde viene. Pues esta receta la hicimos a raíz de, no sé, siempre me gusta poner un aperitivo entretenido, mientras preparas, pues tienes a los comensales entretenidos tomando algo, mientras sus platos que piden, pues le llegan, porque si no se le haga una espera muy pesada, que enseguida me piensan así, uy, ¿cómo tarda mi plato? Digo, pues es una manera de poder tenerlo entretenido, le ponemos una velita, que ellos mismos van a jugar con ella y allí lo tengo entretenido mientras su plato principal llega. Ahí empezó y luego, a raíz de la feria de la zanahoria morada de Cuevas, que siempre le preparo todos los años tres platitos y llevamos muchos años colaborando con ellos, pues todos los años le saco unas cositas nuevas y este año digo, pues mira, es la ocasión de darle un enfoque a la vela esta y hacer una vela que sea con zanahoria morada, con un poquito de aceite que tenemos allí en Archidona, productores buenos de aceite y con miel ecológica, que también tengo un producto muy bueno allí en Archidona, que nos suministra de una miel ecológica que es una locura. Voy a ponerte debajo de la tabla un algo, porque estoy sufriendo, porque digo este hombre se va a cortar, mira, tiene ahí el pañito, es que mira, escúchame, esa tabla baila más que los del concurso este de baile, no voy a decir igual, pues hay que tener cuidado con eso, porque la carga el demonio, entonces no queremos tener accidentes y menos con cuchillos que afila, hombre, ya te digo. Pues la vamos a poner por aquí, una gotita. Venga, voy encendiendo por aquí. Sí, claro. ¿Cuál enciendo, el grande? Pues vamos a ir con esta. Venga. Venga, a ver si quiere encender, que esta es otra. Esto. Ya ha empezado el programa. Una vez el avitro se enciende, ¿la pongo a tope? Ahí va bien, al 7. Al 7, perfecto. Vamos a poner unas gotitas de estas 7. Vale, porque aquí vamos a pochar un poquito a lo mejor la cebollita y la zanahoria. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí pochando. ¿Qué diferencia tiene esta zanahoria con respecto a la normal, Rubén? Aparte, la propiedad y lo demás, yo siempre cuento, la historia viene, esto lo introdujeron los árabes y sobre todo por la zona esta de de cuevas y demás, por la orilla del genil y empezó a cultivarse y esta era la zanahoria originaria. Fíjate. Ellos incluso, ahora ya que estamos a final de campaña, ya no quedan las grandes, ellos sacan unas zanahorias enormes, incluso algunas llegan fácilmente medio kilo, he tenido zanahorias enormes. Y la particularidad, esta era su original, solo que se comenta que a partir de que en Holanda la casa de Orán la utilizó como un símbolo identificativo de la monarquía, empezaron a cambiarla genéticamente, empezaron a usarse la zanahoria naranja y es la que ha ido evolucionando y la que se ha quedado en la cocina popular. Ellos han seguido manteniendo y han ido recuperando y ahora en cuevas, pues a raíz de que la han mantenido y organizan esta feria de la zanahoria morada, pues tienen cada una producción más grande y están consiguiendo que se hagan muchísimas cosas. Nosotros este año hemos hecho mortadela también, con una zanahoria morada y bacalao, que era una mortadela, digamos, del mar. Sí. Y tiene muchos usos, particularidades, muy parecida a la zanahoria y luego, pues, el toque de color que les voy a dar. Que es la originaria, que es la originaria. Sí, además que es la nuestra de aquí. Totalmente, me estoy acordando de un amigo que tenemos en común que sabe mucho de la historia de la zanahoria morada, Rafael Navarrete. Exacto, exacto. Rafael Navarrete, Antonio Márquez, un besito, Capicubos, que gracias a vosotros. Tengo hoy aquí a Rubén Antón también. Y gracias a vosotros y a su generosidad, ¿eh? Sí. Que venirte hasta el molinillo, ¿eh? Sí. A cocinarnos tu zanahoria morada maravillosa. Tiene también su mérito para todos ustedes que nos están viendo, espero en directo, cuando estamos en este miércoles 17 de enero. Que si no es miércoles es porque lo están viendo en redifusión y no pasa nada. Eso sí, solo nos pueden llamar al teléfono en directo, que compañeros lo tienen ya preparado por ahí, lo tenéis ahí, lo podéis ver, el 951-150010, 951-150011. Podéis aprovechar esta ocasión única de poder hablar directamente con Rubén y hacerle alguna preguntilla, porque igual os animáis y se ponen a hacer aquí la vela, nuestros amigos, nuestras amigas que tenemos. Es que podemos dar variantes, si no tienen zanahoria podemos hacer muchas cositas. Ah, ¿sí? Sí. Pues vamos ahora a verlo todo, que yo sé que… Te lo dejo tú que lo entiendes más. Venga, ¿lo pongo más fuerte? Sí. Que humee un poquito. Ahí. Espérate. Es que yo estoy pelea ahora. Por eso te lo dejo. A tope. Ahí, vale. Pues le echamos sal. He visto que tenía por aquí. Sí, sal ahí por aquí. Exactamente. Le echamos un puñadito. Y esto pues lo dejamos nosotros pochar poquito a poco, que ablande, que suerte todo su color morado. Vale. Vale. Y lo tendríamos por ahí, si queréis, pues… Mira, ya está cogiendo aquí un poquito, se está viendo el meneguillo. Sí, incluso… Esta zanahoria da la sensación de ser incluso más blandita que la naranja, pero no tiene nada que ver. No, yo creo que ya… Porque está a final de campaña, su campaña empieza sobre finales de noviembre, diciembre… Y ya por las que van quedando, son un poquito ya… Sí, fíjate. Están más tocadas, pero… Ah, claro. Son más madurillas ya. Sí, son súper… Fíjate. Un poquito. El corte se ve… Pues eso, como te he comentado, al darle el corte… Aquí vamos a ver que estas son ya prácticamente moradas, pero aquí tiene un círculo naranja súper bonito y una tonalidad que da un toque chulísimo. Sí, la verdad es que simplemente el color ya lo convierte en un alimento llamativo. Nosotros con esto pues hemos hecho muchísimas cosas, desde lo que hemos inventado la martadela, hemos preparado un chivo con zanahoria morada… Guau. Un postre que tenemos muy… Vaya, yo creo que el postre que más vendemos en el restaurante, que ya hemos hecho bastantes versiones de él, que es una tarta típica, tarta de zanahoria… Sí. Nosotros ya hemos hecho desde la americana adaptada con su frosting a una versión ya que hacemos que es una especie de tarta persa, que es una tarta que está hecha con harina de almendra, pistachos de allí de Archidona, que tenemos una producción muy grande de pistachos. Y es una tarta que la particularidad que tiene es que es apta para celíaco, que está muy bien porque no lleva nada de harina. Qué bien. Entonces está hecha con pistachos, harina de almendra, zanahoria morada y finalmente la terminamos con una chantilly, una nata que montamos con un poquito de agua de rosa. Qué rico. Entonces el morado de la dexta y el rosita de la rosa y el verdecito del pistacho, se queda espectacular. La hace muy colorida, muy rica. Qué pintón tienen si se acaban de incorporar a Messi mantén Rubén Antón cocinándonos en directo este maravilloso intremés, esta vela, porque está haciendo una vela. Está haciendo una vela. Sí. Atención. Una vela comestible con zanahoria morada y cebolla, que ahora mismo lo que tenemos en esta olla que tenemos aquí. Un poquito de aceite, una cebolla y una zanahoria morada con un poquito de sal. Y ahora le está incorporando miel. Un poquito de miel. Vale. Claro, esto es como la receta de la abuela que dice ¿cuánto le pongo? Lo que admita. Esto no. Tú ya no te ahogo. Yo te digo ya las proporciones más o menos pues… La hemos visto en la receta. Tiene que… Ahora si eso lo repetimos. Pues la semana pasada hice para irme de restaurante de hecha unas 500 velas. Ya que me puse… Se lo sabe. Digamos que se lo sabe. Digamos que se lo sabe. Pues unos 15 kilos de mantequilla hice. Madre mía. 10 kilos de zanahoria. Pues yo lo estoy diciendo en proporciones… En proporciones para dos o tres que se vengan a la caja una tarde que tú digas no viene nadie, toma, hartaros de velas. Pues esto ya lo dejaríamos que se ponga blandito… Vale. A tope de blandito y cuanto más blandito pues mejor. Y ahora ya lo que le podemos añadir, por ejemplo, tenemos por aquí la mantequilla. Vale. Se la vamos metiendo aquí para que se vaya derritiendo. Vale. Fíjate. ¿Quién te inculcó a ti esa pasión por la cocina, Rubén? Pues yo, a diferencia de… Yo creo que muchos cocineros vienen de familia o la han vivido en su casa o… Yo para nada. En mi casa nadie era cocinero ni… Sí, bueno, a mi madre le gustaba la cocina pero la típica cocina que le gustaba a las madres. Fíjate. Yo lo que pasa es que coincidió que… Estaba estudiando informática. Yo te hice un grado superior de informática. Y decidí irme cuando lo acabé, me lo saqué. Pues dije, bueno, pues me voy a meter en mano y me voy a la carrera. Me saco la carrera de programación. Y el primer año que he estado allí en Granada, pues esto que ya te vas. Empecé a vivir solo y empecé a probar. Me gustaba. Digo, está chulo esto de combinar, no sé qué. Llegaba allí después de la facultad y me ponía… Y tenía justo… Que era mi mejor amigo. Era jefe de cocina del Hotel Antequaragón. ¡Ostras! Estudié allí en la Escuela de Hostelería de Archidona. A la misma vez que yo, mientras yo me estaba sacando grado superior, pues se sacó la primera o segunda promoción en Archidona de jefe de cocina allí en la Escuela Convento de Santo Domingo. Y le pregunté, digo, tío, esto me está tirando a mí, me está gustando. Y digo, si me diera a mí por dejar la carrera, ¿cómo lo podría enfocar? Y ya, pues ya me fui orientando y mira, una por otra, mientras estaba en el parque tecnológico haciendo prácticas de informática… Es decir, ya con la carrera acababa. No. Haciendo las prácticas. Estaba haciendo unas prácticas y ya digo, mira, voy a probar. Ella me llamó para el hotel y mientras estaba trabajando con él en el hotel, en banquete y cosa de esas, pues yo me estaba sacando mi título en la Escuela de Santo Domingo, que son dos años. Madre mía. Allí en Archidona, que también tenemos la escuela. Y aquí, ahora en la mañana podemos añadir la mantequilla, ¿vale? Ay, que me da por esto el nudami con el humillo este que sale de la olla, que ya por cierto tengo que decir que empieza a oler esto. Bien, empieza a oler bien. Además está soltando mogollón de color. Sí, fijaos cómo está. Yo lo podemos dejar ahí, pues estando tranquilito. Vale, lo dejo a la temperatura que está, ¿verdad Rubén? Sí, no muy fuerte, yo creo que siete está bien. Vale, perfecto. Y ahora os voy a enseñar, si queréis, cómo podemos hacer la vela, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo hacemos la vela. Esto tiene un rollo manualidad que también nos gusta mucho. Sí, sí, tiene un rollo manualidad. Muy chulo. Esto está chulo. Es lo bonito. Es lo bonito que tiene, pues si lo hacéis en casa, el rollo de mientras lo estás haciendo, pues esto si estás con los niños, pues te lo puedes entretener y jugar con ellos. Pues venga, vamos a hacer una vela. Otra particularidad que tiene la zanahoria mora es esta. Te pone las manos. Que te pone mora. Te la hace mora. Fíjate. Esto con los vasitos de estos de café o de agua. Sí, lo suyo que sea. Esto de cartón está muy bien, pues para luego para desmoldarlo. Vale. Pero yo ya que te lo digo, pues ya he mecanizado y he hecho tantas. He probado con mucho. Los de plástico, estos son los mejores. Esto es súper rápido. La traviesa es súper rápido. Nuestra, una agujita. Una agujita gordita de costura. Un hilo de algodón. Un hilo de algodón. Sobre todo que sea natural. Claro, para el tema de que tiene que ser una vela, ¿no? Porque luego va a arder, ¿vale? Fíjate, va a arder la vela y todo. Me está encantando esto. Y ya lo que hacemos, pues nosotros atravesamos los vasitos. Míralo. Fíjate. Ahí lo tenemos. Vale. Por ejemplo, si tienes unas tijeritas por aquí. Sí, te voy a buscar por aquí. Si no, lo pego con un cuchillo. Si no, lo cojo con un cuchillo. Me pego con un cuchillo, mira. Espérate, por aquí había una. No, mira, en casa de herrero. Ya es que me he quedado yo rayado donde están las tijeras. Señoras, señores, esto es una gincana. Hay veces que está la tijera, hay veces que no. Hoy ha desaparecido la tijera. Le hacemos un nudito. Le hacemos un nudito. Para que no pase por aquí. Vale. Y ahora ya lo que vamos es tirando. Dejamos un cabito largo. Claro, porque esa va a ser nuestra vela. Y ya pasamos todas las que quieras. ¡Ya! ¿Veis? Qué curioso. Claro, aquí va dentro nuestro preparado. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros seamos con esto. Lo derretimos, lo cocinamos bien, lo trituramos. Porque lo suyo es que quede bien triturado. Porque si se quedan tropezoncitos, luego cuando se lo encuentro al fuego, se para y se corta. Yo te digo, pues ya hemos ido, igual que la puedes hacer de esto, la he hecho de trufa, con aceite, de muchísimos sabores, de albahaca, con piñones. Voy jugando. Al final es cambiando el fondito que le he hecho, la base, el sabor que tú le quieras dar y la mantequilla. Vale. Siempre jugando que haya proporción grande de mantequilla, que es la que luego nos va a dar, digamos, como la cera de la vela. Vale, pues si ponemos algo muy líquido, luego cuando la sacamos, además se va a venir abajo y no va a dar. Pero, por ejemplo, si no tengo zanahoria, le puedo poner el aceite, la cebolla y… Y, pues, por ejemplo, si tienes por allí un poquito de albahaca, un toquecito de albahaca y piñones y coge un sabor como si fuera una de pesto. ¡Ah! Si tenéis, no sé, de una trufa, rallarle un poquito de trufa y que coge aroma a trufa. Vale. Muchísimas cosas. Lo que te apetezca, toma una mantequilla que se te burra, pues aromatizarla con un toquecito de limón… Pero que lo que hacemos es una especie de mantequilla para untar. Sí, pero lo bonito que está es que conforme se va derritiendo, como ahora va a mover la vela, pues, por ejemplo, se va derritiendo poco a poco, nosotros cogemos nuestro palito y lo que se va derritiendo lo vamos todos cogiendo y nos lo vamos comiendo. Más que para untar, pues, mientras estás hablando y estás de sobremesa, pues… Estás con tu… Picoteillo, con tu piquito… ¡Ay, ay! O con tu picatoste o lo que prefieras. Es el rollo. Fíjate, o untándotelo, ¿no? Porque si quieres coge unas tostitas y… Sí, luego ya si quieres… Yo muchas veces llego allí gente que no tiene paciencia y me lo encuentro que está en el cuchillo y ya… Digo, pero espérate que se derrita. No, no, así mismo. Digo, venga, pues tírale. Y así podemos hacer las que queramos. Desde 5, 6… Fíjate, con las proporciones que hemos visto… Con este kilo tienes para bastantes. Tienes para bastantes, vale. Con este kilo tienes fácilmente para unas 30 o 40 velas, te salen fácilmente. Y luego esto lo conviertes en una pasta todo compacta, ¿entiendes? Sí, si quieres. Vamos a hacer estas tres nada más. Vale. Sí, mira, aquí ya tiene otra, ¿eh? Acuérdate, has hecho cuatro. Aquí tenemos ya cuatro velitas. Por ejemplo, para que la mecha quede en el centro… Ah, le pone un palillo. Le ponemos una pinzita, agotamos por aquí… ¿Cómo se nota el nivel pro, verdad, de estas cosas? Mira, ¿ves? Cómo ha quedado esto, eh. No me digáis que no está chulo. Mira, Ale. Veis, ahí nuestro compañero que os muestre a todos y a todas cómo queda de chula para que quede nuestro hilo de algodón, que antes nos ha mostrado cómo cortarlo, ¿veis? Para que quede perfectamente recto y cuando echemos la mezcla se quede el hilo en el centro. Claro, para que parezca una vela, porque si no sería una vela chafada, no nos hace gracia. Claro, lo tenemos que decir, que es una vela interesante. Ahí la tenemos. Y… Acordao, Rubén Antón, que estamos en Messi Mantel haciendo velas comestibles, ¿eh? Si queréis, pues mira, ahora ya, por ejemplo, esto digamos… Vale. Lo más rato lo tengamos más blandito. Le vamos a meter la batidora y lo vamos a dejar… En caliente lo puedo meter directamente. Vale. ¿Lo apago? Sí. Venga. Listo. Ahora es cuando podemos liarla, que salpique y… Bueno. Sí. No pasa nada. Esto después lo dejamos enfriar y posteriormente nos vamos a poner con la otra receta mientras se solidifica nuestras velas. Sí. Si queréis, pues lo simplificamos. Yo digo, lo pasáis y lo hacemos así de rápido. Así que… Vamos a pasar. Ahí está. Efectivamente. A mí me encanta el momento este… batidora… Música en directo. Sí. Y aquí, pues, cuanto más fino lo dejemos, pues como te he dicho, mejor. No encuentra luego ningún tropezóncito, además se queda más finita y un color más intenso. Parece la típica vela de arándano que dice… Color arándano. Y la vela… Esto lo vamos a dejar así, por ejemplo, para simplificarlo y que vayamos un poquito más rápido. Y… Atención que os quedéis con esta receta que, bueno, podéis sorprender y dejar al más pintado… Yo, por ejemplo, lo podéis dejarla ya. Tiene que tener una textura que… ¿La vamos a echar ya antes o no? Sí. Voy a adelantarlo un poquito porque… Vale. Me he dejado este trozo porque si tú lo calientas todo… Ajá. El problema es que se pone como está así y así. No se queda… Ajá, no sé si se le explica. Se tiene que tener… Tiene que tener mucha… La textura, digamos, como cuando hace esporra… Ah, ya. Cuando la vayamos dejando que se enfríe y empiece a tener ya esa textura, es el momento de echarla en el molde. Vale. Yo, porque lo mismo… O sea, que todavía hay que esperar a que coja un poquito más… Sí, lo mismo. Sí, lo conseguimos que le salga antes. Vale. De todas formas, si no, hacemos una sin tal y como esté. Y como yo tengo adelantada y hecha alguna… Ah, está. Ya vemos su resultado. Perfecto. Vamos a dejar esto que se enfríe y vamos al siguiente… Vamos a dejar esto que se enfríe y si quieres, vamos a un cortecito a public, ¿vale? Y volvemos y empezamos con el siguiente plato. Y así os da tiempo a respirar un poquito, que la gente se magobia como le complique mucho la receta a Rubén. Volvemos enseguida. Y ya estamos de vuelta en Messi Mantel con Rubén Antón haciendo velas comestibles. Y ahora… Vamos a empezar a adelantar el siguiente plato. Lo dejamos esto que, como hemos dicho, que se enfríe un poquito. Lo dejamos que se enfríe un poquito. Y mira, este es un plato sencillo, pero rico. Esto es uno de los platos que más vendemos. Y… ¿Qué necesitamos? Unos champiñones portobelo grandes. Vale. Nosotros se sirven en crudo, ¿vale? Yo lo que hago es limpiarlo bien, le quitamos sus tallitos, pero a mí no me gusta tirar nada, lo guardamos por aquí. Lo vamos pelando. Ah, fíjate, tú aprovechas también lo que pela. Sí. Y ahora voy a decir lo que hago con él. Pedazos de champiñón, ¿no? Estos champiñones que son así, ¿no? Sí, son champiñón portobelo jumbo, incluso. Los tengo bastante más grandes. Yo es que me sacas del champiñón de toda la vida y me pierdo, ¿sabes? La verdad. Este está muy chulo porque al ser… Bueno, sobre todo las setas lo tienen… Al ser muy porosa absorbe muchísimo… Los jugos, ¿no? Los sabores. Entonces ahora cuando lo metamos en la liñito, este que hemos dicho, vamos a hacer un poquito de vinagre, el aceite de oliva allí de mi pueblo, un poquito de trufa… absorbe y coge una harta de aroma y de sabor riquísimo, ¿vale? Qué pintón, la verdad. Nosotros entonces lo que tenemos es esto, le incorporamos unos ajitos que he pelado por aquí… Ah, vale. Y esto, por ejemplo, lo echamos ahora un aceitito… Vale. Y lo dejamos a fuego muy lento. Esto nosotros lo vamos a dejar, pero este proceso yo lo tengo adelantado, porque esto se tarda. Yo lo dejo ahí muy lentito, a poca potencia, que vaya soltando todo su sabor. Y luego… Mira, yo lo voy a ir poniendo aquí, para que tú ahora lo pongas… Tenemos aquí el tallo, son los champiñones… Y las pieles. Y las pieles, vale. Y ajitos, ¿no? Y ajitos, un par de ajitos… Un par de dientes de ajillo… Por su… Más o menos, si son este tipo de champiñones, con un par de champiñones… Va ahí incluso para dos platitos… Bueno, escúchame, es que se pone a llover y te puedes meter abajo del champiñón… Es que es grande el champiñón… Sí… Este es el encendido chiquitín, ¿vale? Vale, puede ser perfecto… ¿Está bien? ¿7? O lo pongo… Incluso más poco… ¿Poco? ¿Meno? Incluso 5… Eso para dejarlo muy tranquilo… Que saque… Que suerte… Incluso si tenemos una tapa… Una tapita, lo tapamos… Sí, voy a buscar… Me doy un momento… Ahora vuelvo… A ver… ¿Dónde tengo aquí? Mira, tengo… Ah, mira, sí tengo una tapaderita aquí… Si no, un platito o algo… Listo… Para que todo… Digamos, como que infusione… Todo lo que vuelve a irse… Evaporarse… Vuelve a caer… Siempre lo tenemos… Esto lo dejamos ahí todo el rato… Que… Que siga… Lo dejamos tranquilamente… Mientras nos perdamos… Y por ejemplo… Yo ya lo tengo hecho… Y enseño luego qué es lo que haríamos… Vamos a ver qué nos trae Rubén… Aquí lo tenemos… Luego nos quedamos… Pues se va a quedar todo súper blandito… Le quitamos el aceite… Y todos los jugos que suelta… Empezamos a triturarlo… Y ese aceite que ha soltado… Que tiene muchísimo sabor… Pues vamos emulsionando poco a poco… Como si fuera una especie de… De maonesa… Entonces aquí tenemos… Las pieles… Los tallos… Con todo el saborcito… Y el toquecito del aceite de oliva… Mira que pintón… Y el ajo… Y esto nos va a ayudar… Y esto lo guardas en la nevera… ¿Y cuánto te dura? Mmm… Porque esta es otra cosa… La conservación de los alimentos… Sí… Yo… Esto que lo preparo para… El restaurante… Este me lo cargo en un fin de semana… Pero cuando hago mucha cantidad… Por ejemplo… Podéis coger… Y congelar… Se puede congelar… Sí… Congelar… Sacar… Y fuera… Lo ponéis en cantidades más pequeñas… Esto digamos que de aquí os va a salir… Nada… La cantidad justa que vayan a necesitar… Para la receta… Esto es que… Lo mismo es de una caja de champiñón… Claro… Es que… Es un concentrado realmente… Porque lo que has hecho es reducir… Lo que hemos hecho es que suelte todo el sabor… El jugo… Es un aceite… Para luego… Ese aceite donde has soltado todo el sabor… Volver a usarlo… Y emulsionarlo… Como si fuera una especie de… De maones… Truquillos… Truquillos… Que estamos aprendiendo aquí… Y ahora… Este plato… Como he dicho… Simple… Nos lo montamos corriendo… Cogemos el champiñón… Y lo que buscamos es cortarlo… Lo más finamente posible… ¿Vale? Carpacho… Bien afilado… Con un cuchillo de… De jamoncito… De salmón… Vale… Lo cortamos bien finito… Fíjate que… 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 Que el champiñón este… No… No se parte mucho… No… Es que tiene la piel… Y además una carne… Súper dura… Ah… Fíjate… Es verdad… Madre mía… Si se escucha… Fíjate como queda eso… Estamos hablando de un champiñón… En crudo… Cuidado… Que es que… Este por ejemplo… Pues ahora ya en un platito… Aquí… Lo vamos extendiendo… Aquí no tenemos riesgo ninguno de que sea venenoso… No… Este no… Que con la Z… Cuidado… Hay que tener cuidado… Ya según a quien invitáis… Ni alucinógenos… Ojito… Que nos gusta fliparlo mucho… Cuidado… ¿Sabes que te han llamado por teléfono? Sí… Buenas tardes… Hola… Hola princesa… Hola… ¿Cómo te llamas? Sí… José Antonio… Qué alegría escucharte… ¿Cómo estás? Bien… Bien… ¿Y tú cómo estás cariño? Pues mira… Estupendamente… Porque estoy con Rubén… Que está cocinando aquí… Que fíjate tú… Esto es gloria bendita… Ya ves… Además he pasado por la comarca de Antequera… Alchidona… Ay… Hombre… Qué bien… ¿A ti te gusta esa comarca o qué? Sí… Yo la he visitado mucho… Sí… ¿No? ¿Qué te parece el plato que estamos haciendo? José Antonio… ¿Te gusta? Me encanta… Y sobre todo el champiñón ese… ¿Sí? Y sobre todo el champiñón ese… ¿Te gusta? ¿No lo habías probado antes? Tan grande no… Fíjate… Estamos aprendiendo… ¿Y te va a animar a hacerlo en tu casa? Bueno… No intenta… Se lo diré a tu prima… Ah… Mi prima… ¿Tú que estás con mi prima? Sí… Yo soy su marido… Ah… Espérate… Espérate… Que ya te he conocido yo… Que me he tirado un rato atando cabos… Escúchame… Es que… Como somos la familia… Es una manifestación… No es una familia… Somos muchísima gente… Pues claro… Ahora ya… Ya he caído… Mi prima Virtu… Te está viendo… ¿Qué? ¿Qué prima? Rosamari… Virtu… Rosamari… Eso… Os lío… Perdonadme… Pero ya… Ya… Ya te tengo por ahí… Un besico… Prima… ¿Qué te parece? Cuéntame… Tú también… Guarda… ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de este plato? Prima… Ponte a hacerlo en la casa… ¿Te anima o no? Se está riendo… Porque no lo va a hacer… Lo va a encargar… Vais a la Archiduna a probarlo… Me parece a mí… Vais a la Archiduna a probarlo… Bueno… Pues ya está… Yo os agradezco mucho la llamada… Y os mando un besito a los dos… José Antonio… Rosamari… Un abrazo… Un besito… Gracias por llamarme… Qué ilusión… Fíjate la familia que te ve y te quiere… Que también está muy bien… Se agradece mucho… Muchas gracias… Un besito… Luego… Este… Ya tenemos listo… Lo cortamos… Cuanto más fino mejor… Si tenemos un cuchillito de jamón… Lo podemos cortar más… Más finito… Vale… Esto tiene ya un pintón… Que no veas… Esto lo dejamos… Cuanto más tiempo… Vamos poniendo más blandito… Uy… Que olor… Suelta ya esto… Lo dejo ¿no? Sí… Lo dejamos ir… Nosotros nos olvidamos… Porque nosotros… Ya lo tenemos hecho… Porque lo suyo… Dejadlo que enfríe… Y una vez que enfríe… Ya es cuando lo hacemos… Lo emulsionamos… Y lo usamos… Y ahora tenemos por aquí… Una… Un aceitito que hacemos… Una proporción… Yo le meto… Pues digamos… Para esta cantidad… O si no lo digo… Un cucharas… Un poquito… Una trufita… Vale… Según podemos buscar… Trufas más baratas… De las más baratas… Que te las puedas encontrar en Mercadona… Una pasta de trufas… Según lo que queramos la casa… Ya nos podemos ir… A lo que ya… Prohibitivo… A lo que ya… Le rallamos su trufita… Un par de cucharaditas… De un vinagre bueno… Un vinagre de Jerez… Potentito… Así… Rico… Lo que no nos… Lo que no nos tomaría… Nos lo echábamos… Así que nos vamos a buscar… Un vinagre que nos guste… Que usamos para limpiar… La enzimera… Y… Y un aceitito… El blanco no… De limpieza… Un vinagre… Unos ricos… Y aceite de oliva… Y aceite de oliva… Pues… Si la proporción que tenemos es dos… Pues de aceite de oliva… Le ponemos entre tres y cuatro… ¿Vale? Lo movemos bien… Que se incorpore… Y lo suyo… Pues… Echarle bastante… Porque el champiñón… Como he dicho… Es un súper poroso… Y va a coger… Todo el aceitito este… Lo va a absorber… Poquito a poco… Se va a impregnar… Y es lo que va a estar… Luego va a coger muchísimo sabor… Y la textura… Mira que pintaza tiene eso… Lo dejamos… Ahora un tiempecito aquí… Que absorba… Que absorba… Si… Que absorba… Esto al final lo que digo… Es como una esponja… Y lo va a absorber… Tampoco… Tampoco nos pasamos mucho… En cantidad de aceite… Que si no luego… Vale… Lo dejamos… Tenemos la trufita… Pero fíjate como absorbe… Esto me hace mucha gracia… Porque es como… Como te dicen… Tú comete el pape… Con el papa… Eso coge… Y además luego… Cuando cortas… Pues el saborcito… Ese del aceite… Con el amargorcito… Del vinagre… Que rico… Y la trufita… Súper bien… Y ahora… Lo que hacemos… Siguiente parte… Tres tipos distintos… De almendras tenemos… Tenemos una almendra rallada… Un filetito de almendra… Y una almendra… Que es como un granillo… Caramelizado… Como un crujiente… Sí… Le da un toquecito dulce… Y crujientito… Vale… Fíjate… Pues mientras tú lo haces… Tienes otra llamada… Ah, sí… Hola… Buenas… Hola… Muy buenas tardes… Uy… Esta es habitual… Este es reincidente… Tú puedes creer… Lo más guapo de Málaga… ¡Oh! A la Pepi le ha gustado Rubén… Cuidado… A mí me gusta todo lo que tú llevas… Lo que pasa es que no me da ninguno… ¡Oh! ¡A la Pepi! Pero escucha… Pero escúchame… Pepi… No, sí te escucho… Pero escúchame… Pepi… Dime… Que esto es un programa de cocina… Bueno… Pero que tiene que ver… Cocinero después termina… Que está su señora aquí… Pepi… Por favor… Pues su señora me lo deja un rato… Pepi… Pepi… Es más chiquitito… Es más chiquitito si lo hago… Y pelando… ¿Qué dice Pepi? Que es más chiquitito lo hago… Pero con ajito… Lo hago… Cocinado… Cocinado… Pregúntale a Rubén… Este es crudo… Este es en crudo… Este es en crudo… Ya buscábamos con… Esto lleva saque… No sé qué… Bueno… Pero tú tendrás un mapa ahí… Donde tú estés trabajando… O sea… También… Preguntando que dónde estás tú… ¡Claro! Yo estaba en Archidona… En Archidona… ¡Ay! Fue bonito… En la misma plaza del pueblo… Hay un restaurante… Que está metido en una cueva… ¡Ah! Sí… Está bonito… Porque hay una cueva… Que era una mezquita… Una iglesia mosárabe… Sí… Está datada del 700… Fíjate… Y… El sitio muy bonito… Y allí tiene… La misma cocina… La cocina… La línea de la cocina va a seguir igual… Fíjate… Es la cibergranga emprendedor… De… De esa cocina… Aunque ahora sé que tiene un nuevo proyecto… Pepi… Que se nos ha ido del restaurante… ¡Ah! Yo te lo digo yo… Si tiene cara de eso… Y los risitos que le caen… ¿Qué? ¿Tú no has visto los risitos? ¡Ja, ja! Eso es pensando… Los risitos es pensando… Lo que va a hacer… Es que Pepi… No se puede estar callada… Sí… Ella es lo que… Pero ella a mí me encanta… Porque es la naturalidad… Porque fíjate… Una señora… Que es maravillosa… Pero que está enferma en su casa… Que tiene… ¿Cómo van esas piernas, Pepi? Oja… Ya van a dar la solución completa… Ya no… No pueden operar de nada… ¿No? ¿Por qué? No… Ya la clínica del dolor… Y punto… Ay… Me casi en la más… Sí… Ayer me la dieron… Bueno… Pero te van a poner algo… Que no te duela… Y tú… Con el brillo que tú tienes… Porque la primera dorsada… La tengo… La… La última… La segunda… Aplastada… Y parece que te la han machacado… Con un… Con un hierro… Dice… Dice… Fíjate… Con el buen humor… Y que te estén los hermosos… Y que te den… Y que no te… Y que te den… este plato de Rubén Antón, este carpacho de champiñón portobello, que le falta aquí porque le has puesto... Pues lo que hemos dicho que estamos haciendo aquí en la ollita esta de los tallitos con el ajo, se lo ponemos por aquí, una vez que está enfriado y ahora le vamos a hacer una florecita de este queso que es un queso, se llama Tete de Moire suizo, Tete de Moire porque cabeza de monje, a ver que se queda como la cabeza de un monje ¡Ostras, qué fuerte! ¡Qué curioso! ¡Mira qué pintón! Y lo que le hacemos es ponerle unas florecitas de este queso por aquí, con un queso de leche cruda de vaca Fíjate, es verdad que parecen florecillas, parecen claveles Sí, lo ponemos por aquí ¡Qué bonito! Y ya lo tenemos nada más si queremos, le damos un toque amargo con rúcula, un toque de verde y ya está, y a disfrutarlo un plato sencillo y fuera ¡Qué pintón! Esto lo tomemos tal cual Eso tal cual, del tirón, con un tenedorcito cuchillo, vamos cortando Y fíjate las velas que ya las tienes que montar Y aquí las velas, que si queréis rellenamos una porque se vea Si queréis porque la veamos, claro que sí, hombre, te voy a poner aquí para que tú rellenes, este es el resultado de nuestra vela Aquí tenemos ¿Vemos? Cuanto más denso esté, pues va a quedar mejor, ¿vale? Pero para que se vea le metemos la cantidad que vemos más o menos y ya la dejamos y la enfriamos la metemos en nevera y yo la dejaría en nevera hasta que se quede sólida ¿Veis la vela? La metemos en la nevera que nos está explicando Rubén y este sería el resultado Y se queda aquí O sea que esto queda maravilloso Esto queda maravilloso ¿Y esto lo comeríamos cómo? Pues tener un mechero Es importante, yo que no fumo Porque esto se supone que tiene que Ahora la encendemos y empieza a derretirse Y una vez derretida ya la cojo con un palillito Ya empezamos con el palillito y ya empezamos a darle ¡Ay, qué rico! Todo aquí en plan Mira, 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 mira Mira, mira, mira Si no se come así a los búhos como yo hago siempre todo Mira, mira, mira que pinta Esto sin derretirse Ya ha derretido Eso ya es maravilloso Y esto tal cual con un tenedorcito Es decir que tenemos perfectamente un entremés dos entremeses originalísimos para lo que queramos Rubén Porque esto podemos hacerle una cena especial Una cena especial Una comida con amigos o si queremos dar un capricho una noche que estamos solo viendo una serie en la tele Estupendamente Fácil de sacar No quiero que te vayas sin que me cuentes dónde te vamos a encontrar ahora o en qué proyecto anda o en lo que se pueda desvelar Sí, bueno vamos a una escuela de hostelería que van a abrir en Antequera una escuela de hostelería privada se llama La Fábrica y pues probar un proyecto nuevo con la idea de intentar compatibilizar un poquito la vida familiar la formación y la cocina que poder seguir dedicándome a ella un tiempo Claro que sí Pues saluda a quien tú quieras Rubén que esta es tu cámara Salido a toda Málaga a todo mi pueblo a toda mi gente y a mis compañeros de Archiduna que siempre lo llevaré Y a tu esposa que la tiene aquí Gracias que es un amor que está aquí viéndolo si es que yo la tenía que nombrar yo sé que no quiere que la nombre pero yo soy así de rollazo ¿Tú has visto? Y a tus niños Sí, ellos han quedado en casa ¿Eh? Mi besico del papi Hombre, por favor Y muchas gracias señoras y señores Si son capaces de animarse recordad que estos dos maravillosos platos que nos ha preparado hoy Rubén Antón los podéis volver a ver en nuestra plataforma Zappi en Youtube en las redes sociales que nos sigáis y que nos descubráis y que sigáis en Instagram a este genio que lo vamos a tener ahora formando además de cocinando Gracias Rubén por venir Muchísimas gracias Ha sido un placer tenerte Encantado Te seguiremos la pista Nosotros nos seguimos la pista ¿Verdad? La semana que viene aquí en Messi Mantel Un besito ¡Suscríbete al canal!